Está de emoción, no se lo pierdan, por favor síganos en las redes sociales Arroba Bobby D Presents y los tenemos nueve Gracias Bobby D por todo Adiraguato la sierra, donde creciera en su rancho la tuna Caminos entre veredas, tenía sus pruebas, hechas a su estatura Fuente grande fue el lugar, como olvidar esa famosa fuga Y varios años atrás por quererlo matar, se llevaron un cura ¡We love you, Panthers! ¡Sí! ¡Cuántos vientos se gustan más! ¡Siempre en baladas, cuando en el viento sonó! ¡Fue brinco para la bailada! ¡Fue brinco para la bailada, con un apelo rubio! ¡Bastante seguridad por todo el lugar! ¡Relajado y seguro! ¡Al mando del cholo iba! ¡Puro militar, más blindados que un muro! ¡Saludos a vos, viní! ¡Un abrazo y bendición de parte de los amigos Panthers! ¡De la orden! ¡Así nomás!